Vení amiga, vení amigo, estamos en el Pedro Videgain, acaba de ganar San Lorenzo 1 a 0 frente al San Pablo con el gol de Vareiro en el segundo tiempo, un partido importantísimo, una victoria clave de cara a la vuelta en Brasil la próxima semana, todavía los hinchas siguen cantando adentro, felices y contentos ¿Cómo te vas? Increíble, ¿no? Está bien corriendo, papá Increíble triunfo, ¿no? Sí ¡Vamos, ciclón! ¿Cómo lo vieron? Bien, ahí la máquina paraguayo Tremendo gol, ¿eh? Sí, golazo Linda jugada aparte Sí Bueno, a festejar Bueno, ganó San Lorenzo 1 a 0 con el gol del paraguayo Vareiro La gente cantando durante los 90 minutos, 94 que se jugaron en el Pedro Videgain Y se escucha todavía, se escucha, los hinchas no se quieren ir El reclamo de lo que quiere el hincha, quiere la copa, se van cantando todos los hinchas Y amigo, feliz, ¿no? ¿Te vas? Gritaste mucho el gol de Vareiro Sí Increíble como juega San Lorenzo, ¿no? Sí ¿Confiado de cara a la vuelta? Eh... ¿Qué? ¿Le tenés fe para avanzar de ronda? Sí ¿Y vos cómo lo viste? ¿Cómo salen en la vuelta? Eh... no sé, tipo 0-0, tipo Bueno, está bien, sirve Sí, 0-0 ¿Cómo lo viste hoy? Bien, bien, sólido defensivamente ¿Volazo de San Lorenzo? Sí, no, pero además el gallo de Suba sabe que jugar y le sale, así que confiamos Y batalla cuando tuvo que actuar ahí, tapó un par ¡Voló, voló y sacó todo! ¡Voló, San Pablo! ¡Voló, el molumbio, ¿sabés? Bueno, ahí el mensaje para los hinchas de Brasil Se van los hinchas de San Lorenzo Con esa sonrisa, con esa felicidad, eh Mirá, con esa felicidad se van los hinchas de San Lorenzo Ahí, increíble triunfo, ¿no? Impecable 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 el triunfo de San Lorenzo El gol de Vareiro Un partido bastante trabajado Un primer tiempo que fue bastante cerrado Con pocas situaciones ¡Vení, vení! Con poca situación De San Lorenzo Lo fue trabajando ¿Y cómo lo viste? ¿Vení? Bien, había partidazo Increíble Partidazo El polvo más hermoso es Siluna, cero Y otra cosa es Insúa Recién le decía, pará, pará Porque la gente sigue festejando adentro Sigue feliz Increíble lo que se vivió Una fiesta Sí, hermoso La verdad Estamos acostumbrados El hinchas de San Lorenzo A venir una fiesta Cada día que nos toca jugar Local y nada Hermoso Es lo más lindo que hay este Y encima El equipo le regaló un triunfo Qué golazo de San Lorenzo, ¿no? Cómo tuvo la paciencia Porque en la puerta del área Le hubiese pegado al perrito barrio Sin embargo la abrió para el centro La bajó bien Maroni Paraguayo Que está intratable encima Muy bien, muy bien El paraguas Así que nada Yo quería un gol más Porque Tradicionero Pero bueno Vamos a ir con toda la fe Allá en Brasil De cara a la vuelta De cara a la vuelta Vamos a dejar todo también Este equipo va a dejar todo Todo por tío Bueno, van a festejar Muchas gracias No, gracias a vos papá Bueno Se siguen yendo los hinchas De San Lorenzo Del estadio Bueno, y vos ¿Cómo te vas al estadio? 1-0 y otra cosa Gracias, sin duda Qué golazo, ¿no? Qué golazo Maronita, ¿no? Y qué paciencia San Lorenzo Para trabajar el partido ¿No? Un primer tiempo Bastante cerrado No sé cómo lo viste vos La verdad que Estamos orgullosos Orgullosos de lo que hizo Gallego Por todos nosotros Gracias Gallego Váyanse, dirigentes Por favor Nos hace mierda Gallego, son los más grandes Ahí tenemos Aguante San Lorenzo Y vamos nosotros Bueno, y vos ¿Cómo lo viste? Está bien Vamos Vamos nosotros Increíble, ¿no? Sí, vamos Bueno, perfecto Pase, maestro Pase tranquilo Vení, amigo Vení ¿Cómo lo viste, San Lorenzo? Increíble triunfo Fertacular, espectacular Todo muy bien Una fiesta tremenda, hicieron, ¿eh? Sí, sí Hubiese gustado que meta un bolsito más Pero todo muy bien Todo muy bien Me voy chido Dale, dale No hay problema Está apurado el amigo Así que se va haciendo Y vos vení Te vas con una sonrisa tremenda Cortito Vení, dale Vení Vení, boludo Bueno, vení Y felicidad absoluta, ¿no? Felicidad absoluta Somos campeones la sudamericana Te lo digo ¿Lo decís hoy? Te lo digo hoy Con este equipo Con poca fe Allá, allá La cámara Con poca fe que nos tenían Con el perrito solo Somos campeones Gracias, papá A festejar Bueno Se van los hinchas de San Lorenzo Lógicamente que muy felices Que triunfo, ¿no? Triunfazo, hermano Triunfazo Allá, mirá A la cámara Para que te vean Triunfazo Triunfazo, hermano La figura del partido Batalla Batalla y el perrito Increíble Lo del gallo en suba No hay palabras Para este muchacho No le están en el jugador Dejate de joder Tienen que moverse Un poco más Bueno, ahora a festejar Ahora a festejar Gracias Muchas gracias, locos Te agradezco Bueno, y ¿Cómo ves el grito Allá en la cámara? En la cámara, grítalo ¡Vamos, ciclón! ¿ Gritaste mucho El gol de Barreiro? Sí, un golazo Para mí fue un golazo El tremendo golazo La figura del partido Para vos, ¿quién fue? Sí, estamos entre el perrito O Barreiro O Barreiro Y cuando tuvo que Atajar también muy bien En batalla, ¿no? Sí, nos salvó bastante ¿Cuál es tu canción favorita Que cantás mucho en la cancha? Una gitana loca A ver, ¿cómo ves? Una gitana loca Tiró las cartas Dijo que San Lorenzo Va a ser campeón Quédate freno San Lorenzo ¿Puede ser campeón De la sudamericana? Sí ¿Tranquilamente? ¿Por qué no? Sí Bueno, a festejar Dale Muchas gracias No, gracias Chao, amigo Vení, vení ¿Y vos cómo lo viste A San Lorenzo hoy? Muy bien, muy bien Muy bien ¿La figura? La figura para mí El perrito ¿El resultado queda corto O está bien? Sí, estamos bien Estamos bien Estamos bien ¿Hay confianza de cara a la vuelta? Sí, olvídate Confianza es lo último que se pierde Recién dijo San Lorenzo Va a ser campeón ¿Vos lo afirmás? Ojalá Bueno, muchas gracias Frentejar Chao Vení, vení ¿Y cómo lo viste A San Lorenzo hoy? Re bien Te vas con una sonrisa Una alegría tremenda Obvio ¿Con quién veniste a la cancha? Con mi mamá y mi hermana Venga, venga La verdad es que en sola ¿La figura de partido para vos? ¿Quién decís? No sé ¿Todo el equipo? El perrito El perrito El perrito te gustó ¿Y ustedes cómo lo vieron a San Lorenzo hoy? Bien Llegamos tarde Pero bien, re bien Bueno, pero se dan felices Valió la pena llegar tarde Y morirse de frío no importa Qué gola se hizo San Lorenzo, ¿no? Sí Buenísimo Bueno, a festejar Muchas gracias Gracias Bueno Festejan los hinchas de San Lorenzo 1 a 0 El resultado Y maestro Vení ¿Cómo es? Sí, contento con el triunfo ¿Lo merecíamos o no? Sí Merecíamos Pusimos huevo Y así tenemos que pasar, ¿eh? Tremendo golazo Golazo, golazo Huevo, huevo El parado es un león Hace gore todos los partidos Viste que confiamos en él Entonces por eso estamos haciendo así eso Y decirme algo del gallego Insúa El gallego Insúa, creo La verdad es Aparte lo queremos mucho, mucho, mucho De lo nuestro De la bandera nuestra Esta banderita es la nuestra El gallego El hincha de San Lorenzo Se siente muy identificado Muy identificado Muy identificado Sin tener billetera Estamos donde estamos Con huevo Con amor Con caridad Y ahora vamos a romper Brasil Y esperamos ir Vamos a ver si conseguimos un tras para ir Bueno Gracias Buen retorno Gracias Gracias, gracias Gracias a usted Chao, chao, chao Bueno Y cómo lo viste hoy Espectacular Aguante San Lorenzo Aguante que cayó Insúa Bueno, aguante que cayó Insúa Aní Cómo lo viste hoy Lo vi muy bien Poniendo huevos Y como Insúa siempre pide Armado en la defensa Y si podemos los vacunamos Hoy salió El gol increíble Una jugada muy buena Muy buena Cuando nos sale La invocamos Hay veces que merecemos más Y el referi estuvo ahí Podríamos habernos favorecido Un poco más De cara a la vuelta Si bien falta una semana Hay que trabajarlo Con fe Tranquilo O bueno Cuando llegue el día Se está un poco nervioso No, San Lorenzo Pero siempre es pasión Y fe Siempre Siempre Es de los milagros El ciclón de Boedo Decime algo Decime algo de Gallego Insúa Querido Siempre estamos Boedo está contigo Gallego Muchas gracias A vos Gracias Bueno, a festejar Y Venga, venga Venga los dos, dale ¿Y cómo lo vieron a San Lorenzo? No, muy bien Una entrega bárbara Una lástima Que no hayan traído refuerzo Pero bueno Dejaron todo Se jugó muy inteligentemente Es un equipo grande Jugaron bien Pero Nos impusimos de local Necesitimos Necesitimos sentir la localidad ¿Y vos cómo lo viste? La verdad que tenemos Jugadores de la puta madre Se rompen el culo En todas las pelotas Van a trabajar con la cabeza Son espectaculares Lo que tenemos para decir Nosotros Agradecimiento Contra todo Contra todo Y dígame algo del técnico Increíble, ¿no? Es un milagro Es lo más grande que tenemos Si no es por el Gallego Insúa Somos independientes Es gigante Lo más importante Que le pasó a los valores Les inculcó el Salón Encimo de verdad Y creo que esa es la base Del equipo La base está Como te digo Dos, tres refuerzos Y está para salir campeón Tranquilamente Bueno, ahora a festejar Sí, totalmente Ahora no te olvidamos más Empezó la noche Empezó la noche Pero vamos, vamos A festejar Vení, vení Decilo, decílo Porque es verdad Tráiganle refuerzo Insúa, hermano Por favor, les pido Ya no sabe qué hacer Podre tipo No sabe qué hacer Tráiganle refuerzo Es lo único que pedimos Nosotros lo acompañamos Vamos a estar Pero necesitamos refuerzo Ahora Increíble lo que cayó Insúa Porque se tiene que bancar Que le inscriba mal A un jugador Poner la cara Y estos jugadores Le responden Y por suerte El San Lorenzo Pudo ganar Es una vergüenza ¿Cómo puede ser Que pase eso? Es una vergüenza Nada más No tengo nada De decir Es una vergüenza O sea, ¿cómo puede ser Que lo único que tenés que hacer Es inscribir a un jugador Y lo inscribís mal? El único refuerzo Que iban a traer Pero bueno Ahora toca disfrutar Seguir apoyando el equipo Y bueno Vamos en Brasil con todo Y de cara a la vuelta ¿Con fe? Con fe, obvio Siempre vamos a tener fe Y más está Rubén en el banco Siempre vamos a tener fe Bueno, a festejar Hasta luego Gracias Bueno Se retiran los hinchas De San Lorenzo Están felices Contentos Lógicamente Por esta victoria Lean Farías en YouTube Vení ¿Cómo lo viste San Lorenzo? Bien, espectacular Ordenado como siempre Y bueno Cuando pudimos atacar Atacamos Hicimos el gol Yo creo que Podríamos haber hecho el segundo Si lo animábamos un poquito más Pero el equipo estuvo bien Y casi que no nos generaron peligro Como siempre Soy repetitivo Y a todos les pregunto Les digo lo mismo ¿Qué golazo hizo San Lorenzo? La verdad que sí Arrancó Creo fue de contra Arrancó de izquierda A derecha Al centro de high Y bueno Maroni lo vio ni yo Desde la tribuna Lo vio a Barreiro Tan solo Se la bajó Y el paraguayo Tan racha Y definió bien Y así que Contento por la victoria Está dulce Y que sí así Oh, esperemos que sí así Que no se vaya Que el plantel se mantenga Y si vos en algún Refuerzo pudo venir Mejor Para mantenerlo Lo bueno que está haciendo El vallejo Con poquito Y bueno Seguir así En levantada Y como viene San Lorenzo Y en esa mención Al gallego ¿Qué tenés para decirle El técnico? No, lo amo Lo amo Tengo una promesa De que si ganamos La sudamericana Me lo tatuó No tengo ningún tatuaje Sería el primero Que me lo haría Y ya lo prometí Hace mucho Casi sin fe Y mira Cada día Estamos un pasito Más cerca Así que Con el sueño intacto De poder ganar Algo con San Lorenzo Bueno, ojalá se cumpla Ojalá Ahora a festejar Obvio A festejar Y a pensar En el próximo partido Allá en San Pablo Muchas gracias Gracias a vos Muchos amigos Bueno Focán para allá Que todavía siguen saliendo Los hinchas San Lorenzo Muy felices Lógicamente Como papá Animal Muy felices Por esta victoria Importantísima 1 a 0 Frente al conjunto Brasilero Quizás el resultado Queda un poco corto Pero hay que decir Y destacar Lo que hace el gallego Insuba Lo que hacen los jugadores Lo que hacen Sus hinchas Que hoy No pararon de alentar Desde el minuto 0 Increíble Y ahora bueno A esperar a la vuelta A esperar El partido En Brasil Y creo que San Lorenzo De a poco Va Va Y va Con su estilo Con su garra Con su juego San Lorenzo Ya Decir que sorprende Sería una mentira Porque San Lorenzo Siempre tiene un plus Para dar un poco más Vamos a ver si Conseguimos Algunos hinchas más Que quieran Dejar su testimonio Y agradeciéndole Acá a mi hermano Johnny Villara Que me viene a dar una mano Seamos Espectacular Viviendo este partido Increíble Con el grito De los hinchas Insisto Durante los 90 minutos Vení 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 Y mirá Con la sonrisa Que te vas Increíble Lo de San Lorenzo Hoy Estamos muy contentos Muy contentos Con quien te quedas Quien fue la figura Para vos del equipo Vareiro Vareiro Que golazo El salón Eso no Corazo Lo gritamos Un montón Y como lo viste A batalla Posiblemente Dice que puede Volver a Rivel Como te tiene eso Mal Porque es un arquerazo Pero bueno No se Dicen que lo van a dejar Para octavos Así que esperemos Que lo dejen Para octavos Y que después Puedan arreglar algo Para que no se vaya Hasta el fin de año De cara a la vuelta Bueno Ahora festejarlo Lógicamente Pero de cara a la vuelta ¿Confiada O te va a agarrar El nerviosismo En la previa? No, confiada 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 A morir A morir con San Lorenzo Lo último Decime algo del técnico Tremendo lo insuba Si Una gana de abrazarlo Y agradecerle Por este momento Y bueno Nada Vamos San Lorenzo Muchas gracias Gracias Chao Bueno Cerramos desde acá Ganó San Lorenzo 1 a 0 Vení dale Vení Si ¿Cómo andamos? Bien Contento por el ciclón Loco Bien Vamos Aguante Coro y San Francisco Vijo ¿Viajaste hoy? Si Ahora los volvemos a la vuelta A festejar Tranquilo Si Metido San Lorenzo Bien Me voy re contento En serio Por los pibes Como metieron Y ganamos Antes de que te vayas Decime algo del técnico Ah bien Planta bien el equipo Pienso que allá En Brasil Vamos a que un buen resultado Le tengo mucha fe Aguante San Lorenzo Buen regreso Buen regreso Bueno Vení ¿Querés hablar? Dale Dale Venga Y como lo vieron a San Lorenzo Hermoso Toquecito Cheto Gritaste mucho el gol Golazo Golazo Una banda Tremendo Me puse a llorar Si ¿Queda corto el resultado o está bien por lo que hizo San Lorenzo? No, está bien, está bien ¿Cómo jugamos? Está bien Y de cara a la vuelta Tranquilo Sí Nervioso Nada Tranqui Venamos una vez Ganamos la segunda Decime algo del técnico Hermoso Lo requiero Que no se vaya Bueno, muchas gracias De nada Obvio Bueno, querés decir algo vos Vení ¿Cómo lo viste a San Lorenzo? Bien, bien, bien Últimamente está jugando muy bien La verdad que comparado al año pasado Es una temporada excelente La verdad Y bueno, nada Qué sé yo Estaba muy bien ¿La figura del partido? Vareiro Vareiro, ¿no? Sí Qué golazo que hizo Sí, mal La jugada fue muy buena Sí, sí En sí, todo el platel Jugó muy bien en esa jugada Fue El cabezazo de Maroni Trabajó muy bien Sí Bueno, ahora a festejar Y de cara a la vuelta Tranquilo ¿Cómo lo vivís en las previas, los partidos? Sí, yo digo Manija Por ir a la cancha Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Para mí Qué sé yo Va a terminar 10 a 0 Bueno, excelente Muchas gracias amigo A festejar Gracias Bueno, gracias Cerramos desde el Pedro Videgain Ganó San Lorenzo 1 a 0 Frente a San Pablo Nos vemos la próxima En cualquier otra cancha Lean Farías en YouTube ¿De dónde son? Lean Farías en YouTube Dale, gracias papá Muchas gracias Cerramos Muchas gracias como siempre a ustedes Suscríbanse al canal Dejen su me gusta Nos vemos la próxima Chau